Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con el desafío? El día de hoy les traigo la explicación. La clave está en la forma de las papas. Esta forma de paraboloide hiperbólico, o más conocido como la silla de montar, permite que las papitas se puedan apilar unas sobre otras y que dentro del tarro no se aplasten. A medida que los lados del anillo se vuelven cada vez más altos, la gravedad hace su trabajo y empuja toda la estructura hacia abajo. Ahora nosotros sabemos que entre las papitas no hay ningún pegamento. Entonces, ¿qué mantiene unida la estructura? Seguramente esta palabra la has escuchado antes, el roce. Pero, ¿qué está pasando? En el caso de la construcción de nuestra estructura de papas fritas, aparece algo conocido como el roce estático. ¿Qué ocurre debido a las imperfecciones que tienen los materiales, incluso a nivel microscópico? Que, en este caso, impiden que las papitas se puedan deslizar una por sobre otra. En este caso nos va a ayudar a contrarrestar la gravedad. Y seguramente te diste cuenta al armar tu estructura, que las papitas, si las ponías muy cerca del borde de la otra, se caían. ¿Por qué pasa esto? Las papitas tienen un centro de masa, que en este caso están justamente en el centro de este. Y si este centro supera el borde de la papita que está abajo, nuestra estructura se va a caer. Y es gracias a estos dos factores que podemos construir una estructura utilizando solamente estas características de la física y nada de pegamento. Pero, ¿por qué finalmente las papitas tendrán esta forma? Eso te lo puedo contar en una próxima oportunidad. ¡Nos vemos!